Mmm, oh, oh, oh Hacke Mala, Hacke Mala Hacke Mala, Hacke Mala, Ien Hacke Mala, Hacke Mala Hacke Mala, Hacke Mala, Ien Soy una nena mala, soy porque me da las ganas Porque soy, te tengo el hacke toda la semana Hoy, no sabes de cuento, me vas a conocer Porque no me interesa ya tu parte del pastel Tu parte del pastel Oh, 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 oh Tócalo baby, tócalo baby Tócalo baby, mal y bien Porque no me interesa ya tu parte del pastel Tócalo baby, tócalo baby Tócalo baby, mal y bien Porque no me interesa ya tu parte del pastel Aquí mismo miro, te dejo en el piso Porque sé que es parte de tu paraíso Sabes que no tienes que pedir permiso No te sientas nunca en este compromiso Hacke Mala, Hacke Mala, Hacke Mala, Hacke Mala, Ien Tócalo baby, tócalo baby Tócalo baby, mal y bien Porque no me interesa ya tu parte del pastel Tócalo baby, tócalo baby Tócalo baby, mal y bien Porque no me interesa ya tu parte del pastel Jaquemala, Jaquemala Jaquemala, Jaquemala Mi secreto no te lo digo no No pretendo arreglar esta situación Tengo en jaque, tengo en jaque Pero este mate, salo tú, pa' que me animo a ser rebate No, tócalo baby, tócalo baby Tócalo baby, mal y bien ¿Por qué no me interesa ya tu parte del pastel? Tócalo baby, tócalo baby Tócalo baby, mal y bien ¿Por qué no me interesa ya tu parte del pastel? Hacke mala, hacke mala Hacke mala, hacke mala Hacke mala, yeah Soy una nina mala, soy Porque me da la llana, porque estoy Me tengo en jaque todas las semanas Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!